Amigos, estamos ante el palomar más grande de Europa. Hola amigos, bienvenidos a Maris y Explores. Hoy desde Tierra de Campos, aquí en la provincia de Palencia, en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Acompañadme en esta aventura. Vamos para allá. Amigos, estamos ante el palomar más grande de Europa, o al menos así está considerado. Uno de los palomares más grandes de Europa. Este imponente palomar, que le vemos medio derruido. Vemos que la entrada está hecha con piedra de sillería, y aquí pone año 1858. Que se dice pronto, pronto. Y es inmenso, es inmenso. Le vamos a recorrer, ya que es el más grande de Europa, o al menos considerado el más grande de Europa, le vamos a recorrer. Lo inmenso que es. Desde luego es una mole, que es una pena que todas estas edificaciones tan impresionantes se vengan abajo. Una auténtica pena. En este caso, en el caso de este palomar, que es el más grande de Europa, considerado el más grande de Europa, por lo visto, los herederos no se ponen de acuerdo. Y el palomar está aquí abandonado, y nadie hace nada por él. Se está deteriorando cada vez más y más, y llegará un momento en que se venga abajo. Solo porque los herederos no se ponen de acuerdo, y nadie hace nada por mantenerlo en pie. Y en buen estado de conservación. Amigos, aquí en Pedraza de Campos, nos encontramos gran parte de concentración de palomares. Mirad, allí tenemos uno que está medio derruido. Aquí hay uno bastante nuevo. Allí vemos otro. Tres, cuatro, cinco, dos que hay detrás del circular, siete. Y uno que hay ahí muy derruido, que nos acercaremos ahora. Nos acercamos a este palomar, que está completamente derruido. Quedan ahí todavía restos de una pared con lidales. Pero este sí que está totalmente derruido. Solamente queda este poquito, este trocito de pared del interior, de pared de lidales. Lo demás, qué pena. Una auténtica pena. Una auténtica pena. Y aquí al lado, vemos otro palomar, que también, aunque está bastante nuevo, pero se está también desconchando y derruyendo. Y eso que se ve, que han puesto un amarre metálico circular, para que no se abra, para que no se expanda. Pero con todo y con eso, parece ser que es inevitable que se desconche, que se desmorone. Incluso hasta los conejos se han hecho uras. Esto es una ura de conejo. Qué pena. Pena. Una auténtica pena, amigos. Y aquellos tres que vemos, dos rectangulares que hay detrás, y uno redondo. El anterior. Y este que también se está derruyendo, se está desmoronando. También vemos que han puesto un cincho, un cinchuelo, aquí, metálico, para que no se desmorone, pero no sé cuánto tiempo podrá mantenerse en pie. Vemos que incluso le falta la puerta. ¡Uy! Un pichón. Bueno, le dejaremos. Sí, se le ve que es jovencito. Y está comenzando a volar. No le molestaremos demasiado. A pesar de estar derruido, algún nido de paloma hay dentro. Mete para adentro. Y aquí vemos el rectangular. Que esos soportes de madera así atravesados, seguramente que están sujetos hacia adentro para que no se desmorone la pared hacia acá. Pero aquí también tienen los soportes esos de madera para sujetar las paredes. Pero con todo y con eso, ahí, aunque han puesto una pared de ladrillo, se está agrietando, se está despegando del barro, de la arcilla, digamos. Aquí vemos otro. Aquí vemos estas fotografías de palomares. Vemos el interior. Aquí vemos este antes de repararlo, que se ve que tiene una reparación. Dice, el principal material empleado para su construcción es aquel que se encontraba disponible de una forma abundante y asequible, siendo este debido a la naturaleza arcillosa del suelo. El barro, complemento con la paja trillada proveniente de la siega del cereal. El barro, como material base, era empleado esencialmente en dos formas. Tapial, hormigón elemental de barro apisonado, paja y a veces pequeñas piedras. Se realizaba mediante un sencillo sistema de encofrado. Aquí tenemos el proceso de elaboración del tapial. El puntido, que sería la base, los tapiales, y aquí la tierra cemental, puerta del tapial. Claro, como yo os había explicado, las tablillas y luego van rellenándolo de barro. Esta actividad se relacionaba periódicamente para mantenerlos en buen estado. Existe una gran variedad y riqueza en cuanto a las formas de los palomares. Sintetizando los distintos tipos o modelos existentes, se pueden agrupar en circulares, cuadrados, rectangulares, poligonales y mixtos. Rectangular, esta es la perspectiva, la planta y el alzado. Circular, perspectiva, planta y alzado. Para facilitar la nidificación de las palomas, se creaban en las paredes del interior de los palomares unos huecos o agujeros en las mismas llamadas oracas, distribuidos regularmente, llegando a existir varios miles de estos en el interior de los palomares de mayor tamaño. Y aquí habla del proyecto de restauración de los palomares. Este proyecto surgió por el compromiso de la Fundación Global Nature Mantiene para preservar el medio ambiente y patrimonio arquitectónico de la provincia de Palencia. Aunque la Fundación lleva trabajando en la comarca de Tierra de Campos desde 1989, desarrollando numerosos proyectos de recuperación y gestión de humedales, educación ambiental y uso público, no había dedicado ningún programa a una seña de identidad tan propia de Castilla como los palomares. Con este proyecto, aparte de recuperar una muestra de la arquitectura popular y un elemento clave en el paisaje de Tierra de Campos, la Fundación busca dar a conocer al público las características básicas de uno de los elementos más significativos de Tierra de Campos. Mejorar los servicios de uso público de las lagunas de Pedraza y Boada. Favorecer la nidificación, además de la paloma bravia y de otras especies amenazadas como el cernícalo primilla, lechuza común, mocholo, etc. También vemos edificaciones modernas y pequeñitas. Este es un palomar muy recogidito y vemos que está hecho de cemento y la puerta es metálica. Desde los antiguos palomares estos son de madera, pero en este caso vemos que es metálica y la edificación es de cemento. Allí a lo lejos vemos otros dos palomares. Uno en barro o arcilla con paja y el otro también moderno, de los modernos. Seguimos, amigos. Aquí tenemos concentrados unos cuantos palomares también. Allí tenemos otro. Aquí tenemos uno muy bonito. Una chulada, amigos. Mira. En este espacio tenemos este principal, el de la izquierda, que la mitad es adobe y la mitad es ladrillo. Allí es el que tenemos a la derecha, que es la mitad también ladrillo y la mitad adobe y el del fondo, que es donde hemos estado antes, el pequeñito. La puerta es antigua, de madera. Pero, como veréis también, fijaros qué grieta tiene ahí y cómo se va desgastando, cómo se va erosionando. O sea, es que algo asombroso. ¡Wow! Se ha ido comiendo esta parte se erosiona más y bueno, bueno, está muy, muy, muy desgastada. Es otro de los palomares que si no le restauran, lo rehabilitan pronto, poco le queda de estar en pie, de mantenerse en pie. ¡Gracias!